Muy buenas de Pixar Aparato, estamos en un nuevo vídeo de... bueno, vamos a jugar a Binding of Isaac Pero antes, hay unas cuantas cositas que quería decir En primer lugar, quería que os pidiese... quería pediros, quería que os pidiese... Que bien de reviento nos habéis hablado Quería pediros, que no sé si lo sabéis, que Youtube últimamente, últimamente no, desde hace semanas e incluso meses Va mal, va un poco como el culo, entonces digo, pues nada Os voy a pedir a los que os suscribáis, a los que ya estáis suscritos Que por favor pulséis en el botoncito de suscripción justo debajo del vídeo, no os cuesta nada Es literalmente un clic, dos clics creo, pero bueno Le dais a la campanita y Youtube os avisará de todos mis vídeos Esto os digo porque he notado que subo vídeos que no son Isaac, que ya lo sé que no son Isaac Y espero que tengan menos audiencia por ello Pero que incluso tienen menos audiencia de la esperada Y luego pregunto y resulta que la mitad de gente que no lo ha visto ha sido porque no se ha enterado que el vídeo había salido Un lío, ¿vale? Por lo tanto, si pulsáis esa campanita, Youtube os avisará de la forma que queráis Por correo, por móvil, por donde queráis Os avisará de que he subido un vídeo y también os lo pondré en el feed y tal Y lo tendréis mucho más cómodo a la hora de ver mis vídeos Mucha gente incluso me pregunta, oye, porque hoy no ha subido vídeo A lo mejor he subido vídeo, pero es que no lo han visto, ¿vale? Eso por ahí Quitando eso, una imagen que salió muy curiosa ahora que estoy mencionando los avisos del vídeo Este que subí último que tuvo pocas visitas, os animo a que paséis a verlo Estará dos o tres vídeos por debajo de este en el canal Jue a Alcanvis con un amigo mío Y salió esta imagen de una chica llamada... Bueno, creo que es una chica, ¿vale? Nameless Ghoul En Twitter que me mandó esta imagen que había hecho Y es una pasada, me encantó Y digo, bueno, voy a ponerla en el vídeo Porque me encanta que me hagas cositas de este tipo En plan, tío, es que además me dijo que no sabía si me iba a gustar o qué Y digo, coño, te has tomado unas... un par de horas, diría Incluso por esto una hora, dos horitas, no sé, un rato Un rato se ha tomado de su vida por hacerme un dibujo a mí Y es como, tío, ¿qué cojones? Bueno, ahí está el dibujo que es una pasada Por Twitter también lo dejé y mola, mola bastante Este dibujo salió a raíz del vídeo de Gun Beasts El que no lo entienda, pues se pasa a verlo Y es un vídeo bastante chulo Quitando eso, quería decir algo más Y no me acuerdo que era Ah, sí, sí Voy a empezar a grabar, incluido este vídeo A 1080, 60 FPS Porque hasta ahora, de hecho, la cámara se verá a 30, ¿vale? Porque no tengo cámara de 60 FPS Pero el juego debería verse a 60 Porque hasta ahora he estado grabando y subiendo a 720, 30 FPS ¿Esto por qué? Pues porque mi internet es una mierda Y realmente no he pensado que soy subnormal Que yo los vídeos luego los cojo y los subo en mi universidad Donde el internet es súper petote O sea, literalmente un vídeo de 30 minutos se sube en 2 minutos Es increíble, el internet de mi universidad es buenísimo Así que nada Voy a empezar a hacer los vídeos así No sé si tiene algo que ver con el algoritmo de posicionamiento de YouTube Pero lo hago para que vosotros lo veáis mejor Que incluso algunos ya os quejabais de Mmm, va siendo hora de quitarme el entrecejo ya Me cago en... Tengo un montón de pelo en la cara ya Vaya mierda Bueno, que muchos os quejabais de que se veía a veces lento Y que por qué no lo subía a 1080 y 60 FPS Digo, bueno, en verdad sí, ¿sabes? Que mi cara no se va a ver a 60 FPS Se va a ver a 30 Pero creo que el resto del vídeo sí que se va a ver a 60 FPS Así que dicho esto Vamos a bajar mi carusa No, demasiado pequeño Ahí Vamos a poner ahí la carusa Y vamos a empezar a jugar Sí, vamos a jugar Creo que probablemente sea el último vídeo por ahora Que suba de este mod Del mod de este Pokémon GO raro cosa No sé, tiene mucha mierda Y quiero jugar con... ¿Con quién lo he probado? Los he probado a todos... O sea, en Mewtwo creo que no lo he probado Así que vamos a coger a Mewtwo De hecho, a Groudon tampoco puede ser Bueno, vamos a probar a Mewtwo a ver qué tal El símbolo de Mario, ¿sabes? Ahí por la cara Y no sé qué coño hace Vale, tiene... En fin, tiene un buen daño Y tiene uno de estas decentes Parece que hace cambios de stats en la peña A la izquierda tenéis los stats La forma de instalarlo es muy sencilla ¿Vale? Cogeis lo... Lo descomprimís Está... Eso viene ahí en una cajita Eh... Pues lo descomprimís Lo des... O sea, perdón Primero descargáis Claro, si no lo descargáis No se puede descomprimir luego Y después de descomprimirlo Lo ejecutáis Muy fácil Hay un punto X, ¿eh? ¿Quién lo diría? Que los puntos X se pueden ejecutar Pues eso Lo ejecutáis FAK, FAK, FAK Ah Vale Uh, qué rico, ¿no? Reliquia M.A.T. Messi Oye, ¿por qué vienen todos con la carta de rulas? Praise the Sun ¡Praise the Sun! ¡Hostia puta! ¡Uh! Vamos a hacer Praise the Sun Ya está Praise the Sun Praise the motherfucking Sun Espérate Vamos a tener que hacer Praise the Sun para todo ya, ¿no? Cada vez que hagamos un ítem Praise the Sun Uy, son arañas nuevas Estas dan vueltas Bueno En fin Y eso En la descripción tenéis tanto este mod Como el de los stats Que da la casualidad Que este mod tiene link pirata Así que también lo tenéis para piratas Por si queréis ahí piratishas Que son unos piratishas todos Y nada Y bueno, creo que esto ya es un rank ganado, ¿no? Esto es un Breaking Run desde el principio Vaya, además El título podría ser ese Breaking Run desde el principio Madre mía ¿Te imaginas? Cuando tienes toda la puta potra Y te pasan cosas bonitas ¡Ah! ¡No puedes pasar! ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Míralo como me rodea! ¡Esto tonto! ¡Esto tonto! Como se os verás que realmente Yo no noto mucha diferencia en el Isaac Entre 60 y 30 FPS La verdad En otros juegos sí No, no No os creáis que estoy diciendo No, es que no hay diferencia entre 60 y 30 Hay mucha diferencia Entre... ¡What the fuck! ¿Qué es esa mierda? Entre 60 y 30 FPS Hay una gran, gran, gran diferencia ¿Como un boss caca? Supongo Esto está brillando Así que va a ser una roca marcada ¡Ole! Vale, así que... ¿What? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que ahora no puedo pasar para allá? Ah, no, claro Esto es un barril explosivo, ¿no? Se puede reventar el barril explosivo, ¿no? Eh... ¿Qué? ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! Estás de coña O sea, es que estás de coña ¿Hola? Me estás diciendo... Me estás diciendo No puedo seguir jugando Tiene que haber alguna forma De conseguir una bomba En algún lado O sea, no, 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 no Es que ni de coña ¿Qué coño quieren que haga? ¿Qué coño quieren que haga? ¿O sea, qué? ¿Edmund? Bueno, Edmund no Los del mod Hijos de puta Edmund no tiene nada que ver con esto Esta sala no es de Edmund O sea Como me había tocado una bomba Tío O sea, es que no me he fijado Que había cajas en la puerta ¿Qué quieren que haga? O sea, no puedo hacer nada Estoy fuera ya, ¿no? Se acabó la partida De verdad ¿Me lo estás diciendo eso? Pues nada A resetear el run, ¿eh? Que iba todo bien Pues como a mí No me trolea ningún juego He cogido la seed Me he ido al vídeo, ¿vale? A lo que he grabado Me he metido en el vídeo He dicho De paso he visto Que se ve bastante bien La caída nueva De hecho se ve bastante Se nota bastante, ¿vale? Quería que no se iba a notar tanto En fin Tonterías mías ¿Cómo se va a notar tanto? 720.080 Hay una diferencia bastante grande Subnormal Y me he puesto la seed Me he puesto la seed Y vamos a jugarla Es que no, ¿eh? O sea, a mí no me jodas A mí no me jodas Míralo Míralo Vaya No Uy, casi me hago daño Entonces básicamente aquí Espérate Un segundito Praise the sun Lo hemos hecho de nuevo ahí Había que hacerlo Esto no me acuerdo ni No me acuerdo qué era Os lo juro Ah, sí Era un desmateme, sí No sirve para nada Ups Qué tonto eres de pice Qué tonto eres Vale, creo que había una bomba Como a la izquierda, ¿no? Pero de todas formas Voy a pillar la bomba de esta parte Y ya está Ah, no, no, no No había bomba a la izquierda Había solo la bomba que me van a dar O sea, que no Vamos a ver si no la lío otra vez Que vaya tela Vaya tela Vaya tela subnormal Lo que pasa es que ahora no puedo conseguir logros Pero bueno, como estoy en mí de esta principal Me da bastante igual Eh, qué era lo que había a la derecha Había diversión sin límite, ¿verdad? Si eran los pavos estos No eran No eran un gran problema Nope Punto JPG Vámonos Empezamos con los corazoncitos Y vamos a no liarla con la bomba Anda Mira qué bien Que me marcas dónde está todo, eh Qué bien No tengo muy claro Qué hace el bicho ese Pero vale O sea, pero esto me da una bomba Exacto Me da una bomba y ya tengo que usarla aquí Es que qué hijos de puta, tío Que podría haber entrado en la tienda Bueno, como haya una bomba en la tienda Me voy a pegar Es que no, es que no voy a entrar a la tienda Para nada Vámonos de aquí Anda, anda Me voy enfadado Me voy enfadado, me voy enfadado Ahí Vamos a usar la llave aquí, anda ¿Qué es esto? Es la puta cabeza de cabra ¡Es la puta cabeza de cabra! Y querían que no me hiciese este run, ¿sabes? Una gente mala de internet Hostia, por Dios, no te cobas más daño Uf, es jodido, eh Es más jodido lo que parece esta mierda Por el tema de que me sueltan un montón de porquerida Uy, y yo también me como los golpes Porque soy un poco tonto Pero, ¡joder! ¿A dónde? ¿Y esto qué es? ¿La hoguera? Ah, la hoguera era simplemente comida Dios madre mía Praise the sun Y yo, ¡preis the sun! Es el run de Praise the sun Una bomba bajada ahora, cabrón Bueno, no debería haber tenido Probabilidad de salir del demonio Antes A lo mejor ha salido y ni me he fijado Porque soy subnormal o algo Hostia, esto está muy bien Teniendo en cuenta que voy a entrar siempre... ¡Oh, Dios santísimo! ¡Dios mío! ¿Pero qué está pasando en este run? ¿Pero qué está aconteciendo, my friend? Hostia Una maldicida Eso sí, voy como un poco lento, ¿no? Sobra la vida, pero voy un poco lentosio Que vaya, yo quiero entrar aquí arriba, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué dices? O sea, que no es de coña Que lo dicen de verdad Esto está muy roto Lo, 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 lo Encima entro gratis Porque la marca me da el medio corazón que necesito Con cuidado Lo único que es un poco coñazo Pero... Por el resto Tú, da igual Gracias Muévete, cabrón ¡Muévete! Vale Madre mía, ahora puedo entrar hasta aquí abajo Esto es por haber puesto el vídeo en 1080, tío Ahora tengo más calidad de juego Hostia, esto no sé yo hasta qué punto ha sido buena idea Eh, no ha sido mala idea del todo Y ya está Y ya está Y no me toca aquí nadie Porque soy todo bueno Madre mía, este juego es más fácil A mí se me olvidaba lo fácil que era el juego Como me diría, no, de pista es que tanto con cosas fuertes Sí, sí, claro No, no, lo que pasa es que es muy fácil Soy unos llorones siempre Decir que el juego es difícil Pues lo más fácil que hay en el mundo, hombre Yerica ¡Ueh! Fuerte va a cagar Hijo puta Ups Hostia, ayer vi Como era, Bahiana Que es que es Moana en la versión original Se llama el título Pero bueno La nueva de Disney, básicamente Y estoy enamoradísimo, tío Cogen otra película Y ponen canciones Que son mega pegadizas Y... Y la animación O sea, estoy con la animación Os juro que estaba en la película Haciéndome una paja a ello Increíble Los pelos Los movimientos de los personajes Las texturas del paisaje Había un equipo Solo para animar el agua Y el pelo O sea Lo del pelo Os juro que estaba flipando Con los pelos de la película Parecerá una gilipollez Pero para una persona Que ha empezado un poquito en la animación Y que se ha metido un... Un poquillo a hacer mierda Es una puta locura Lo de esa película Os lo juro Es que los de Disney Son unos maestros También el tiempo Que tiene que haber detrás De toda esa mierda Spider-Byte aquí Ya ha cogido lo que había Y nos vamos de piso Esto está grabando, ¿no? Esto está grabando, he dicho Sí Aquí va bien un poco Mira la cara de mi YouTube En plan El mundo ya se ha acabado Uh, dinero Sí, sí Dame dinero Dame dinero Cubong Princess Sun No, no, Princess Sun No me ha dado tiempo de decirlo No me ha dado tiempo de decirlo Si me hubiese dado tiempo No sé qué es eso Pero hacen falta 500 ya ¡Hostia! Vale, hay un coso en medio Totem Timeless Dream Es que no sé Qué está pasando Vamos a correr, ¿eh? ¡Ah! No he podido correr suficiente Bueno, da igual Me he quedado sin vida ¡Uy! Bien, no me he hecho daño al salir Me he quedado sin vida Pero como soy todo bueno Esto se arregla Tenía curiosidad Por saber que había, ¿vale? Es que me mola Que haya cosas nuevas Y ya que Lo que me gusta de este mod Que tiene los colores bien cuidados No es como el God Mode Que a veces cuesta ver las cosas Sino que Tiene los colores dentro Lo que cabe bastante bien cuidado Uy, aquí hay una cosa Marcadita ¡Ajá! Me está viniendo súper bien La roca brillante esta Porque es que si no No soy capaz Extinguislas, tío Zubats Zubats Crobat es de mis Pokémon favoritos Por si alguien alguna vez Se preguntaba De mis Pokémon favoritos Es que no vi ni entrar a la tienda ¿Para qué? ¿Para gastarme dinero Y perder daño? Que va, que va, que va ¿Había trocitos de roca marcada En el suelo? He visto algo brillando Será mi imaginasado Vale, asad el tesoro ¿Para dónde queréis que está? ¿Derecha o izquierda? Nope Oh Dame Es verdad Se me olvidaba que soy Virtualmente inmortal Con la mierda de la reliquia Que puedo estar aquí Consiguiendo corazones Hasta el fin de los días Madre mía Que cosa más guarra ¿Qué hablas? ¿Qué hay de tesoro? Ah, que no hay tesoro Oye, que me han dado ¡Eh! Venga ya, tío Muy rápido me han dado O sea, que no había nada Ah, pues vale Gracias Vaya, timo, ¿no? Pues nada Vamos a esperar un poco Como compensasado Es que me sobra Me sobra todo Dos de corazones Esto no sirve de nada Vámonos a por el jefe Ya anda Vamos a correr Vamos a correr Quiero borrar Quiero todo Hace tiempo que no me meto En el borrar Y en toda la mierda Sí, brilla Brilla el trocito De piedra rota en el suelo Que eso Que hace mucho tiempo Que no voy a borrar Y toda la mierda Y a disfrutar Y yo ¿Quieres pasar por la puerta, hermano? ¡Ay, pa! ¡Hostia! Vale, uno menos Tengo una vida extra Que no sé muy bien De qué es Pero ahora vamos a comprobar Qué es Uy, vamos a pillar ¡Uh! Me ha transformado en mamá Me cago en la puta Menos más que tengo La cabeza de cabra, chaval La primera es la que le doy ¿Eh? Telepills Por la cara Pero bueno, por lo menos Ya sé que hay unas telepills El problema ha sido Que me ha ralentizado Y... O pillo velocidad O no sé si voy a llegar a por... La mierda esta En fin Dearsap Enmatemesis Batrip Los de corazones Me llevo el enmatemesis Mira, esto me viene hasta bien Uy ¡Dios! Vale, vale Tengo que poder darle bien Es que el problema es que es difícil darle Vale Ahí está Lo que me costó la última vez ¿Eh? Uh, pero ha sido super worth Ya ha salido con más vida Así que... Wey Esto es... Uh, speed up Doble además Me llevo el enmatemesis Más mejor que el de este de corazones Porque eso me ha soltado dos corazones Y el enmatemesis me puede soltar más Potencialmente No, el de dos corazones es mentira Me duplica la vida Pero vaya Esto me puede soltar más potencialmente ¿Eh? Uy, una bomba Y ese año Ahí escalando poquito a poco Según pillo dinero O sea, creo que era 0,07 de daño por cada moneda Puede ser Era bastante O sea, el escalero era bastante bueno ¿A dónde se ha ido el bicho este? Se ha ido a tomar por culo Madre mía Hay aguantazo Una llave Una llavecita Otra enmatemesis Lo vamos a dejar por ahí tirado Una llavecita vendría de puta madre Pero si no la encuentro todavía No pasa nada si no la encuentro, ¿vale? Porque voy bastante bien de vida Y de todo O sea, voy bastante sobrado De todo en general La cabeza de cabra Es que es amor, tío Vale Una tienda Los mímicos Para que salgan Uy, me ha dado Hala Uy, la llave Eh... Diez minutos En cuadros Sí, sí, me da tiempo Me da tiempo A borras Si corro me da tiempo, ¿eh? La clave es correr Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Vaya mierda Usable tengo Pero vaya pedazo de ítems Me están tocando en este round Yo es que no lo entiendo Cuando se pone todo de tu parte Mira, esta no está mal del todo Es una compañera Lo que no sé es por qué es morada Cuando estoy cargando el brito Es muy más lento, ¿verdad? Voy a comprobarlo A ver si me da una puta sala recta Ahí está No exactamente No, no tiene por qué No sé No sé por qué me da Mira, la sensación de que iba más lento Pero no tiene por qué Pues mierda de sala Gracias Supongo Uy Se me ha ido, se me ha ido Esto es guay A ver si me das Ahora lo pruebo Eh, no sé qué es Eso va a ser la pala, ¿verdad? Voy a coger el Gimpi Tío, se da un Fuck you, tío Lo de ahí va a ser la pala Tiene pinta Eh... Lul Vale, fácil Me ha jodido un poquillo el Tears Down Pero por el resto bastante fácil Uy, uy, uy Lo que he visto aquí Más llaves Qué rico Madre mía, qué rico Qué sabroso Zuculento Y yo Las mierdas estas Me ponía ahí de Oye, sí Y el 2.v Y esas mierdas Y me hacían toda la poca gracia Al principio Cada vez me hacen más gracia Y eso me da susto Como ellos, no ¿Por qué? Porque me hacen gracia esas mierdas Tengo derecho en Teneran un pack de stickers De esas mierdas Oye, qué sabroso Zuculento Ese es mi favorito Los memes, tío Los memes Los memes Ya estoy viendo recopilaciones De memes De memes De Dios Santísimo Dame esa mierda De 2016 Empezó con un gorila No, en verdad Creo que los primeros Fueron los de Traitor De Star Wars De este año Para que le interese Vaya Ah, qué guay De estos que tiran moscas Qué curioso Qué delicioso Señora vaca Me temo Que no, no, no No, no, no Esas flores Son para mi amada Bueno, eso Ya que ayer subió Nuevo vídeo O anteayer Según cuando estéis viendo El vídeo este Pero vaya, fue Cremita Dios, que Jagger Te como todos rabos Uh, no sé qué es eso Pero mola Ah, el bebé espectral Pues creía que iba a ser El bebé seco Fíjate tú por dónde Anda un mímico Qué hijos de puta Cómo te la cuelan Casi me gasto la llave Para ir a pillarlo, eh A tomar por culo Vamos Pikachu Pikapi Uy, casi Ahí está Oh, Jesus Más dañito 1 con 19 Más de daño Hostia Quiero las dos cosas Ya no solo eso Es que Es la puta fiesta Que se monta aquí En un segundito Madre mía Es que Uno de ellos Me ha salido gratis Nada más que te reventa Fuego Así que fíjate tú Qué risa Y yo no sé Pues me está yendo Tan roto el ram Vamos a ir por cierto Por el camino de Uy, qué bien la vida Por el camino De la oscuridad Que supongo que sea Solgaleo Tal vez Como es Lunala En un lado Quiero ver Quiero ver Qué bicho me ponen Uy, collas de Guppi Esto es un Guppi, eh Esto huele A Guppi muy fuerte ¿Qué será? ¿Qué serán estos? ¿Negro? Vale, Telepils Están bien, están bien Me las guardo Mejor que mate M6 son Me falta un ítem Para ser Guppi Lo cual es la polla Vámonos de allí Me sobra vida Madre Es que voy súper fuerte, eh Hacía mucho tiempo Que no tenía un ram Tan bestia como este ¿Qué son estas cosas? Por favor Que alguien las mate Me he encargado yo, ¿no? Eh, no está A ver Es un poco mierda Pero es mejor que lo que tengo Sinceramente Coño, ¿yo no te he matado? Ah, son de las inmortales Fuck you Ay, que me dan Que me dan Que me dan Que me pincha Que me pincha Vale Guay, 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 guay ¿Cuál es? 14 monedas No está mal No está mal Bueno, es que tengo de mal Holy Mantle ¿Sabes? Que eso es otra Es que estoy muy roto No es matable, ¿verdad? Putas cosas no matables Porque hacéis cosas no asesinables Dejadme asesinar a las cosas Yo quiero asesinar a las cosas Dios, qué guapo, ¿no? Eh, estamos buscando El boss directamente ya Uh, así sí, ¿eh? Así sí Así sí ¿Qué coño eres? ¿Qué coño eres? Ah, coño Ya es mamá A la cabeza se quedaba sola Y disparaba también lágrimas de mierda Las tijeras de este en verdad Son un poco puta mierda ¿Qué queréis que os diga? Vale, vamos a pillar el negativo Vamos a ver qué hay aquí ¿En serio? No sé Safety cap no es tampoco la gran cosa Esto sí que está muy bien ¿Y el ítem de aquí ¿Lo cojo o no lo cojo? Ah, no es malo tampoco Vamos a pillarlo, yo qué sé Ah, y la poké de esta va chula La poké de esta va chula Libro, es como un libro de los monstruos, ¿no? Da igual, si es que voy todo roto Si es que me da igual He venido aquí a farmear Corazones azules Básicamente, tío Es que básicamente he venido aquí a farmear Que podría pirarme ya con el telepills Pero es que Y la de corazones azules Que voy a pillar aquí A tu casa Uy, Miltank Miltanku Yo sigo sacando bichejos y ya está Que pasen cosas No sé cuáles tengo sacado ahora mismo Tengo a Gemini Y a alguno más por ahí Ah, una mosca dando vueltas Uy, ¿qué es esto? O sea, más guay ¡Cawai! He matado al otro bicho Y no me he dado ni cuenta Jupa, eso no existe ¡Madre mía! ¿Por qué estoy tan roto? Pero porque soy tan bueno este juego Qué fácil, ¿no? Me imagino a toda la gente Todo saltilla, ¿eh? Yo me lavo con Con vuestras lágrimas de saltis Con vuestras saltines Si el bicho ese no era el topo grande ¿Quién era el topo grande? Ya salió antes La ballenita Uy, la verdad Se me olvidaba que la ballena Es monstruo 2, tío Es que esto es kawaii No se para una pensada Que sea monstruo 2, ¿sabes? Es una ballena kawaii Que escupe láseres de fuego Y vomito y mierda rara Pero sigue siendo una ballena kawaii ¿What? Qué clase oleada de mierda es esta Madre mía, qué locura, ¿no? Me han soltado un loot Ahí por la puta cara ¿Dónde está? Ah, ahí está Madre mía, Willy ¿Qué haces aquí, compañero? Aquí es que Es que voy rotísimo, rotísimo Me falta solo un ítem de gupi Y todavía puedo pillar un montón de salas del tesoro Es que aquí vamos a matar hasta Haast de Trankis Vaya Como si no fuese nadie Uy, The Cates Acaba de pegarle a su compañero ¿Dónde está el pavo este? Aquí Dios, nos acaba el borrado Madre mía Madre mía Muerte para todo No, nos acaba, ¿eh? Uy, casi mato al pavo este Antes de que... Ahí está Más cofres Pero, tío Uy, un PH de eso está muy bien Pues lo de los cofres No es ninguna tontería, ¿eh? Me están dando un huevo de monedas Bumba Espérate, espérate Que nos volvemos locos 62 monedicas Gratis Una M.T. Messi aquí Tampoco me sirve mucho Vamos a pillar otra vez esto Todo lleno de corazones rojos No tengo... Si tuviese un Darbum aquí Ah, da igual Si voy full vida, ¿eh? Cojones Es que mandar a un Darbum aquí Madre mía, tío Pues tengo cuánto tiempo Buah, tengo 10 minutos Para llegar a Haast de sobra ¿Qué hay aquí? Ah, mira Un coso Un coso que no puedo tener Se me olvida que los huevos de los son caca rosa Eso me puede acarrear el problema Uy, 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 uy Cuidado Cuidado, cuidado, compañero Negro Uy Ya va a estar Lemon Party Mira, ese está chulo Si me hace falta En algún momento Lo usaré Es que mejor que Telepise Me va a venir, ¿no? Telepise No lo estoy usando para Que he sacado Uy, que se dividen Uy, que rico Hay un más que rico ¿What? Era esa mierda Acordamos que me queda Un ítem de Guppy Para ser Guppy A ver si lo consigo Porque a veces me quedó uno Y es una putada Ah, me han quitado el Holy Mantle Da igual O sea, me da absolutamente igual Lemon Party Y esto era Pretty Fly Vamos a tirar las Pretty Fly Si por dejarme los Las llaves Necesito dejarme llaves Para el cofre, ¿eh? O sea, para lo dejas El trinquete este no está mal Es mejor que el que tengo ahora mismo Pues ya es que no me hace falta Rocas marcadas para nada Bueno, para pillar la roca No debería haber abierto eso Ya no puedo abrir nada más, ¿eh? Bueno, si pillo aquí llaves, sí Ahora sí puedo abrir más cosas Casi nada, ¿eh? No tengo apenas moneda Para nada ¿Qué ha sido eso? ¿Estamos seguros de que esa mierda era legal? Supongamos que sí 20 de daño Qué bonito Soy muy feliz ahora mismo, ¿eh? Tenía un día muy bueno Y esto me está haciendo el día mejor todavía Además que eso El otro día Recibí un par de mensajes De gente De lo mucho que le alegra Le alegro el día con el canal y tal Y no sé, joder Esa mierda hace Que te den ganas de continuar Muchas veces uno se cansa Se frustra Se... no sé Pero cuando recibes ese tipo de mensajes Aunque tengas dos visitas En un vídeo Eres feliz, ¿sabes? Porque hay una persona en el mundo Que estás viendo tus vídeos Y la estás animando Y coño Es un... no sé Una sensación maravillosa Joder No puedo coger las cosas Es un Skolen de estos, ¿no? Que no te voy a asomar el culo Ya la has liado Ya la has liado, compañero ¿Qué es esta mierda? Estos flasks ¿En serio es el frasco de estos? No sé qué es esto Soul vessel Ah, es lo de poder volar Y le voy a tan Vale, pues ya puedo volar Y aparte... No sé qué llevo No sé qué llevo Pero quiero guppi Así que no me deis más mierdas Que no sean guppi ¿Qué es esto? ¿Como el libro de los siete pecados? Ah, pues no está mal, ¿eh? Más bombas Sigo queriendo guppi Me puede salir de un cofre dorado Eso sí, es verdad Que mira tú Si sale de un cofre dorado ¡Ay, hijo de puta! Bueno Me has quitado el... Pum, mira De aquí podemos sacar llaves De aquí podemos sacar llaves, tú Ya te me ha dado una llave Hijo de puta Vamos, vamos, vamos En algún momento me ha soltado una llave Alguien Me he reventado estas dos máquinas Vamos Mira, esto me ha soltado una llave ahí Sigue abriendo el cofre un poco Vamos a extender ahí un poco Los límites del... Del coso Mira, tío, en algún momento... Vale, ahí hay una llave ya ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Qué es eso? A ver, escatole así Pues nada, ya tengo escatole No sé si me va a servir de mucho Uy, me había soltado un batrole esa mierda Ah, ya pasó Lo reviento todo Mira, moneda He recuperado un montón de la inversión Y podemos seguir tranquilamente para adelante Así que... ¡Uy! Es que ni quiero eso, ¿sabes? Ni lo quiero ¿Para qué? Eso no sigue para nada ¿Para que me dé un corazón azul? Pudiendo tenerlo todo En... ¿Sabes? Que me dé un corazón rojo Pudiendo tenerlo todo en azul Y puedes pillar a puta la babilonia y tal Si me sale, ¿sabes? Ahora saldrá jupa, supongo, ¿no? O sea, suena jupa esto ¡Uy! Es verdad que ya puedo volar ¡Ueh, ueh, ueh! Vale, no es jupa porque no tiene texturizado eso Pero... Asumamos que su intención origen Dios santo voy roto Dios santo Su intención original era hacer jupa Sí, sí, que ya no necesito mierda ¿Dónde hay cofres dorados? ¿Dónde se abre aquí? Ahora me salen cofres dorados, ¿sabes? Ahí está Que abrís cofres dorados ya aquí ¡Danme cofres dorados! Yo labro todo No puedo curarme, tío O sea, hay un montón de corazones azules por ahí tirados Y no puedo usarlo Incredible Yo digo que en algún momento pillaré también Una runa interesante, ¿no? Los bichos bugueados bien, ¿no? ¡Uh, me ha dado! Vaya tú, qué problema Vaya, qué problema un macho Uy, perdón Ha arreglado el problema Madre mía, lo que corro Eh, que he soltado aquí una bomba ¡Ay, tío! Es que no sé... No me va a salir, ¿eh? La mierda que estoy buscando al final Verás No me va a salir nada O sea, yo estoy buscando la cabeza de Guppi en los cofres Pero... Fuera de eso Madre mía, el bicho este Se me había olvidado lo feo que era el hijo de puta ¡Inferno! Tranquilo, tranquilo Bueno Azame Contrato el de abajo Que está bien para los cofres Va a pillar doble cofre Y ahora vamos a ver qué hay en los cofres, tío ¿What? ¿Qué es esta mierda? O sea, yo aquí no sé qué son las cosas Eh... Vale O sea, eso no me sirve de mucho Vamos a pillar las cosas, yo que sé Eh... ¿Qué es esto? Fíjate ¡Bú! Esto es Abel Ese cubito no sé qué es Vamos a pillar el cubito Bueno, no sé qué es Pero tengo curiosidad Congelar a los enemigos, básicamente Pues nada Tengo que pillar a la mierda Vamos a pillar algo de vida Y nos vamos de aquí No sé si esto sea un joker ¡Uh! No, pero vaya Ha estado muy bien pillármelo Pues nada Vamos a hacernos a hagas Para yo creo que no diría ¿What? ¿What? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Fíjate O sea, estos son cofres normales ¡Power pill! Me hace una mierda de daño O sea, no me ha quedado muy claro De qué va el jefe, compañero ¿Alguien me lo explica? No me acaba de quedar muy claro esto No me acaba de quedar muy claro esto O sea, cuando sale sería muy parda ¿Esto es la primera fase o algo? ¿O esto es el jefe en profundidad? ¿Vale? ¡Oh, fuck! Me he caído un golpe Que esta mierda ha llegado muy lejos Yo tengo a Algith Me la juego ¡Sal, cabrón! No vayan muy lejos Está casi muerto Pero no sé si esto es Todo lo que hay, ¿sabes? ¿Eso era todo? ¡Lol! O sea, es como Aguanta mucho menos Pero es 300 veces más tocho, tío Un golpe de diamante otra vez Pues no he muerto de milagro Porque me he quedado muy loco Con el jefe No necesito algo de vida O sea, tengo una vida extra Que no sé exactamente muy bien cómo irá Así que hay que tener cuidado Una vez que Que limpies bien la sala Pues nada, pillaré cositas y ya está Si me van saliendo cofres dobles De puta madre O sea, esto ya está hecho Ya sabéis Cuando hacéis a hash Generalmente está hecho Pero bueno En este mod ya veremos Porque Por lo que hemos visto Lo mismo sería parda Vale, queda un bicho, ¿eh? Ah, no, quedan dos Queda el rojo O no Sí Recordad también que tenemos El Holy Mantle Lo cual viene muy bien Para avanzar en salas Y que ahí el fuego Estaba puesto A traición ¿Qué es esto? Raccoon Baby ¿Qué hace el Raccoon Baby? No sé Está disparando Normal Sabía que eso explotaba Se notaba La puta legua Ah Me he enfadado Energía Estoy aquí aguantando Más o menos Vale, esto lo voy a pillar gratis Power Pill Neh Prefiero a Algiz Obviamente Hombre, Algiz Me ha ayudado un montón Contra el jefe ese raro Es que me he quedado Muy loco Cuando lo he visto Se lo juro En fin ¿Qué es esta mierda? Un mini Krampus ¿Qué cojones Está pasando aquí, tío? ¿Me darán ahora La llave para Megasatán Instalar a tu guapo? ¿Quién sabe? Pero aquí viene el jefazo Ya de allí Tengo poquita vida, ¿eh? Lol Va, que sigo cogiendo mierda En fin Andariel Pues yo me iba a tirar esto, ¿eh? Como un boss doble, ¿no? ¿Qué tal si mato primero a los gordos? No sé Es raro No me va a dar de todas formas Muchos problemas Pero vaya, es raro el jefe Como una mezcla Entre mamagurdi Es raro, es raro Prefiero darle a los dos a la vez, ¿eh? Vale, ya me he atado a un trozo Y ya el resto pues será fácil Aunque este jefe Tiene pinta de ser jodido sin volar Pero no parece que haga demasiadas cosas O sea, me pareció bastante más difícil Bueno, Lunala tampoco era muy difícil Ahora que lo pienso, la verdad Pero yo qué sé ¿Ya? Pues vale Eso ha sido el jefe Guay Vamos a ver que nos depara El piso de abajo Que habrá No habrá cofre Dorados Dios infestación Tuuu Y soy Belzebub Eso me mola, ¿eh? No es El que yo quería Pero Belzebub Tampoco está mal Madre mía Infestación 2, chaval La que se va a liar aquí En un momentito Con el daño que tengo Es que 22 de daño, ¿sabes? Casi nada Me he cogido el bicho azul Pero en verdad no lo uso para nada Esto era telepins La negra Uno menos por ahí Ay, mierda, la ha matado la araña Eso es una putada porque no sale araña si lo mata la araña Oh, jeez Vamos a empezar así ya Por mí, perfecto Vamos a pillar un poquito de velocidad Con aries Esto no sé qué coño es, pero muerto Hay un bebé Son como de lambs, ¿no? Hostia, mierda Me pilla la oscuridad ahora, qué asco Cómo odio el efecto ese de lambs Y más si ahora me tengo que poner a seguir limpiando salas ¿Qué hacéis? No seréis unas mierdas, ¿no? Ay, qué cosa más pesa de bicho Por Dios Vamos a ver Siguiente sala Era bastante más fuerte Con Paragolo Que se supone me iba a enfrentar Ahora, ¿eh? Esto no me ha soltado el corazón No me he fijado ¡Oh! ¿Qué dices? Estás de pura coña ¿Ello? Pero que es esta puta locura Dios Como molan las arañas, tío Un blue baby Aquí, por la cara En plan, te apetece un blue baby así De... De relax, ¿eh? De tranqui Que lo mismo muero, ¿eh? Por lo menos déjame ver al puto jefe, tío Vale, pero él ha muerto también ¿Ahora quién soy? Ah, pues me ha saltado el del... Ojo cargado, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, señor! ¡Ludoveco! ¡Ludoveco! No me ha saltado la vida extra esa que tenía por ahí Pero eso está muy de puta madre Y yo, es que hacía tanto tiempo... ¡Oh, Dios mío, chaval! Hacía tanto tiempo que no tenía un run así de destructivo Y satisfactorio, tío ¿Qué es esto? No lo sé, pero me lo pillo Existencia al daño Ah, ¿es el de quedarme quieto y hacer daño? No me digas Esto estaría muy roto, ¿eh? Con este combo que llevo ahora mismo Esto está ya hechísimo Uy, he tirado un corazón azul por aquí, ¿ves? ¡Qué rico! Corazón azul, corazón azul Lástima que no me pueda hacer a Mega Satán Porque no tengo la llave Pero si no... Sería muy chulo también Pero vaya, el jefe de aquí va a caer fácil Esto no me acuerdo qué era, pero... Está bueno Blood Rain Ah, este es el de monstruo, pero... No me sirve de nada Igualmente voy a sobraísimo Más bombas Leche Como si me importases tú ¿Sabes, bicho? No sé qué es esto Doctor Remote Pichu Zap, zap El pichuel El bebé mierda Dios, como ha bajado tanto la vida Que había en el suelo Wow Wow, chaval Qué puta locura En fin Exigua Es una especie de demonio muy tocho, ¿no? Eh, no es lo que me acabo de encontrar dos O sea, no me acabo de encontrar dos de estos por la puta cara en una sala Esto es un jefe final Un jefe Pero si me encontro dos Pues nada Esto ha sido todo, supongo Ha sido un round muy, muy guapo De los que hacía tiempo que no me salían, de verdad Lo he dicho ya varias veces Pero es que estoy muy feliz, muy feliz hoy Y vamos a entrar con la entrada chula Fuera de aquí Vamos a echar esto al brinstone para acá Que se vea un poco bien Vamos a entrar bien ¡Pumba! Mierda, lo he hecho mal Lo he hecho mal He entrado yo sin querer Supone que tenía que rebotar con la bomba Mierda Ah, lo he liado al final No vale, el round fuera No, me te imaginas Nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dejadme un like Y un comentario Con lo que os parece el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡DeathPixel! Cierro